¿Qué es el Parayat Itro? El evento central que nos va a tocar es nada menos que recibir la Torah, oír las primeras mitzvot dichas por una voz que desciende desde lo alto, mitzvot, lo que se llama, por boca del agvurá, por boca del rigor de los cielos. Vamos a darnos cuenta que no somos capaces de resistir, atender a una manifestación tan directa de Kadosh Baruj Hu y sobrevivir a ella, suplicar que sea Moshe el que esté en el medio, Moshe quien reciba la Torah y nos la transmita a nosotros. Y a continuación vamos a recibir entonces a Zeret Hadibrot. Vamos a recibir los llamados diez mandamientos, los diez dichos esenciales que se hayan luego inscriptos en la Lujota Brit, en las tablas del pacto. El Zohar correspondiente, de acuerdo al orden del Jokla Israel, al primer día de Parayat Itro, está en el Zohar Itro, Oja 88, Amud Aleph, página A. Y nos encontramos con que se haya en la Javurá, estudiando acerca de la mitzvá, Zahor Tiyom HaShabat El Kachó. Recuerda, y hemos estudiado el tema del recuerdo en la Torah, Zahor, esa palabra que traducimos por recuerda, también implica activar, también implica actuar a partir del principio masculino, del principio activo de la realidad, y eso que hay que recordar, eso que hay que evocar, convocarlo a nuestra realidad. Entonces tenemos Zahor Tiyom HaShabat, evoca al día de Shabat, Le Kachó, para consagrarlo. Y aquí debemos agregar también, entre paréntesis, que quienes traducen Le Kachó por para santificarlo, erran, puesto que no hay ninguna palabra en el idioma sagrado, cuya traducción correcta sea la idea cristiana de santidad. Le Kadesh algo, hacer Kiddush con algo, no tiene que ver con la idea occidental que hemos aprendido de santidad, tiene que ver con consagrarlo, con conectarlo hacia una realidad específica y hacerlo sagrado para ella, como sagrada para mí es mi mujer. En el mismo sentido, cuando nosotros hacemos, tornamos algo sagrado, decimos acá, Zahor Tiyom HaShabat, evoca al día de Shabat para hacerlo sagrado, para hacerlo sagrado para ti y para lo alto, de modo que obre de conexión sagrada ante ti y el mundo superior. Y sobre esto están hablando la Jaburá, sobre la mitzvá de evocar el día de Shabat para consagrarlo. Y Rabí Yitzchak Amar, así dijo Rabí Yitzchak, Katub, Baybarej Eloquí Metium Hashbí, está escrito en Sefer Berjit, en el libro del Génesis, aún durante el relato de la creación, y bendijo a Shem el día séptimo. Behatub, Bamán, y está escrito en el Man, en la parasha correspondiente al Man, al Maná, que recibimos en el desierto. Y acerca del cual estudiamos en la parasha de la semana pasada, Bechalaj, está escrito en el Man, Seis días lo recogerás, Y el séptimo día, Shabat es Shabat, No habrá en el Man, no se encontrará en el campo el Man como los otros seis días de la semana. Ahora bien, dice Rabí Yitzchak, Si se trata de un día en el cual no vamos a hallar alimento, ¿Qué clase de brajá, qué clase de bendición hay especial en el día de Shabat? Cuando nos encontramos que es el día en el que no vamos a hallar alimento. El Akajla Magnu, sino que así hemos estudiado. Todas las brajot, todas las bendiciones, de lo alto y de lo bajo, dependen, están en función del séptimo día. Y también estudiamos, ¿Por qué no se hallaba Man en el séptimo día? Porque de este día, del día séptimo del Shabat, por vía del Shabat, por canal del Shabat, es que reciben su brajá, los seis días profanos del mundo superior. O sea, hay un tiempo del mundo inferior, y ese tiempo del mundo inferior de nuestro mundo, es proyección del tiempo del mundo superior. Que es otro tiempo, y opera de otro modo. Hemos dado algún ejemplo ya cuando hablamos, en alguno de los Shurim de la semana pasada, si no me equivoco, cuando hablamos cerca de la medianoche. ¿Cuándo es la medianoche de lo alto y cuándo es la medianoche de lo bajo? ¿Y cómo opera esa sincronicidad entre la medianoche del mundo superior con la medianoche del mundo inferior? Otro ejemplo lo vamos a hallar en el Pazuk de Tehilim, el verso de los Salmos, que dice Porque seis días son ante tus ojos, como un día de ayer que pasará. O sea, mil... Porque mil años de lo alto, decimos nosotros a Akadosh Baruj Hu, mil años de Akadosh Baruj Hu, son como qué, son como un día nuestro que ya pasó. Y sobre este Pazuk, naturalmente, hay abundantes y profundos estudios para realizar. Entonces, estamos diciendo aquí, que dice Rabí Itzhak, que del día de Shabbat, arriba y abajo, del día de Shabbat en su sincronicidad entre el mundo superior y el mundo inferior, de allí es que reciben, Berjá, los seis días profanos del domingo al viernes del mundo superior. Y cada uno de los días profanos superiores tiene responsabilidad de hacer fluir alimento, de hacer fluir sustento y vitalidad al día correspondiente en el mundo bajo. O sea, el primer día de la semana en lo alto es el responsable de alimentar, de sustentar, de dar hálito vital al primer día de la semana aquí en el mundo inferior. Mi barjá haíche mitverjimba yomashví Y de dónde toma el domingo superior el fluido sagrado con el que alimentará al domingo inferior, a nuestro domingo, lo toma de la brajá haí, de aquella bendición yomashví que reciben los días profanos superiores que lo reciben por vía del Shabbat, que lo reciben desde el Shabbat. Y por esto aquel que está, que logra estar en el nivel de vivir centrado en su fe, centrado en la fe de la verdad y en la práctica de la verdad, Debe para empezar arreglar una bonita mesa, hacer una mesa festiva, un banquete rico en el que nada falte, un banquete abundante en el que nada falte, y que sea digno de una mesa de reyes, que de sheytbarech shulhano kol eilu sheyetayamim, porque así es como funciona la mecánica de lo que estábamos explicando, recién en términos más abstractos. Dice Rabí Yitzhak, Si yo tengo en mi casa, si yo soy un hombre mahamin, si yo soy un hombre que está centrado en la fe y en la fidelidad a la verdad, y hago un banquete como corresponde en mi casa, el viernes de noche, digno de una mesa de reyes, en honor del Shabbat, a partir de eso, y tbarech shulhano kol eilu sheyetayamim, a partir de eso, mi mesa, la mesa en la que yo despliego mi banquete, mi hogar, va a estar recibiendo bendición de prosperidad, para sus seis días profanos, para los seis días próximos, que me separan del próximo Shabbat. Es de la ciudad de Shabbat, que yo voy a recibir Brajá, de cada uno de los días superiores, para los seis días inferiores, que seguirán a mi Shabbat. Y no hay Brajá posible en una mesa vacía. Y por consiguiente, debemos, es necesario, arreglar y adornar la mesa de Erev Shabbat, de la primera ciudad de Shabbat, con pan y con mazón, y con todo tipo de alimento. Y nosotros sabemos, y nosotros sabemos, que, todo radica, la activación de este mecanismo radica, en nuestro propio mundo interior. La activación de todo este mecanismo, que es Altev-I, que es sobrenatural, que se ubica por encima de las leyes de la naturaleza, radica en que nosotros estemos, vitalmente compenetrados con ello. Nosotros debemos tener capacidad de vivir con una felicidad y una alegría inmensas, esa consagración y esa conexión con lo alto, que hacen que, de la Brajá que nosotros invertimos en lo bajo, en el día de Shabbat, y de la Brajá en la que nos alegramos y nos consagramos a nosotros mismos, en ese mecanismo de conexión entre Akadosh Baruj Hu y la creación, nosotros debemos saber claramente y tener conciencia clara durante toda la seudad, que eso es lo que atrae Brajá para los seis días siguientes. Y ni por un instante solo debe cruzárselos por la cabeza, cuánto nos costó este arenque, o, caramba, acaso me excedí con la categoría de vino que compré, porque fíjate, he gastado un disparate de dinero en él, nosotros debemos saber que en ese instante lo que estamos haciendo es elevar lo que va a despertar el flujo que volverá hacia nosotros, Bidrat Hashem y Tuvaraj. Y que ese es el mecanismo de la Brajá realmente, y que activar el mecanismo ese radica en que podamos enunciarlo con fe completa y vivirlo con fe completa. Nosotros podemos elegir en cada instancia de la vida vivir sometidos a las leyes de lo que conocemos por naturaleza o vivir por encima de esas leyes que conocemos por naturaleza y vivir en conexión directa con Akadosh Baruj Hu en esos términos en que explicábamos en el mail de resumen semanal que enviamos a todos el último viernes y que se encuentra en el foro Matok Midvash de Yeshiva.net explicábamos allí algo que leímos en la Agmará la semana pasada aquí en el Jokla Israel también acerca de Rabí Janina Bendozá que vivía en gran pobreza y vivía con inmensa felicidad y con absoluta fe todo el tiempo y un día llegó a su casa y encontró a su hija triste y era noche de Shabbat y su hija estaba triste esperándolo y Rabí Janina le preguntó dime hija mía qué es lo que te ha sucedido por qué estás triste ahora que es Shabbat y la hija le dijo mira padre lo que me ha sucedido confundí dos cántaros en uno de ellos había aceite para encender las candelas de Shabbat y en el otro había vinagre y yo puse en la candela de Shabbat en mi candela de Shabbat puse vinagre por error y ahora cómo va a arder ese fuego digamos entre paréntesis acaso podía arder un poquito naturalmente entre comillas con ese vinagre o acaso había un resto de aceite que hacía que ardiera y la hija dice y entonces papá ahora ya estamos en Shabbat no puedo arreglarlo y mi candela no va a arder y cómo mi candela va a esparcir Brajá en derredor esa luz de Brajá que tienen solamente las velas de Shabbat si le puse vinagre en vez de aceite y su padre con una sonrisa le respondió hija mía de qué te preocupas qué te importa el que le dice al aceite que arda él le va a decir al vinagre que arda es lo mismo le dice el padre nosotros no debemos esperar ahora había de por medio otro problema que radica en disfrutar de un milagro y la hija no quería aún sabiendo que los méritos del padre podían hacer que ocurriera el milagro su padre era un tzadik enorme Rabí Janina Mendoza pero la hija no quería que eso ocurriera que su candela ardiera por vía de milagro que estuviera consumiendo de los juyot de los méritos de su padre y Rabí Janina le dice no es un tema de que ahora vaya a ocurrir un milagro especial que haga que tu vinagre arda como si fuera aceite no, no no ese es el punto el punto es que nosotros sabemos que cada vez que arde aceite en la candela eso también es un milagro es un milagro estadísticamente frecuente entonces tendemos a creer que ese milagro estadísticamente frecuente es una ley natural que ocurre por sí mismo que ocurre de modo automático pero no así son las cosas le explica Rabí Janina a su hija en realidad todo ocurre por milagro todo el tiempo la naturaleza eso que entendemos por leyes de naturaleza no son más que milagros estadísticamente frecuentes a Kadosh Baruj Hu con gran frecuencia con un nivel estadístico muy alto decide que el mar esté quieto o más o menos quieto pero eso no hace que la quietud del mar sea menos milagrosa que el hecho de que el mar en la paraya pasada se nos haya partido y no solo se haya partido se haya partido en 12 senderos en los que crecieron de súbito árboles frutales para que una de Israel tuvieran alimento al cruzar no es más milagro realmente que se parta el mar que el hecho de que el mar esté quieto lo que pasa es que tendemos a tomar por norma las leyes estadísticas de la naturaleza y entonces perdemos la perspectiva necesaria para saber que el que dijo al aceite que arda el que dice al aceite que arda cada vez también hará también le dirá al vinagre que arda y hará que tu candela arda como debe ser está de más decir que relata la camarada que esa candela encendida con vinagre mantuvo su luz hasta que terminó Shabbat 25-26 horas más tarde y pudieron tomar fuego de ella todavía para encender la vela de Abdalá entonces decíamos que hay una suerte de condicionamiento para activar el mecanismo mágico por el cual nosotros producimos la brajá en lo alto por vía de invertir en la brajá de lo bajo y por vía de nuestra alegría se abren los canales de la alegría de lo alto para derramarse en bendición sobre nosotros debemos saber que para que eso opere realmente es imprescindible que nosotros estemos inmersos en ese mecanismo de modo pleno completo y lleno de felicidad de lo contrario no va a operar somos nosotros quienes tenemos que activar decir bueno no prendo el motor de turbo en el auto y el auto que tengo es otro por completo es un auto infinitamente superior al que tenía antes y ahora funciona porque yo encendí el turbo y como yo sé que en realidad aparte del motor común hay un motor debajo que es turbo y yo tengo fe completa que va a bastar que yo gire esa llavecita para que se active el turbo en vez del motor normal entonces voy a tener la presencia de ánimo necesaria para hacerlo del modo correcto y voy a activar el mecanismo que de lo alto me va a hacer rober bendición y mi automóvil que hasta ahora estaba apenas capacitado para andar más o menos rápido dentro de la ciudad va a poder levantar 160 km por hora sobre una duna de arena en caso de necesitarlo y no en caso de solamente estar queriendo depredar la naturaleza por supuesto sigamos adelante entonces aclarado como es que activamos el mecanismo seguimos diciendo así y que entonces la braja dijimos dijimos hace unos minutos no se halla en la mesa vacía y por consiguiente debemos preparar con esmero nuestra mesa para la noche de Shabbat con pan y con alimento y con todo lo bueno Rabitzhak Amar se dice Rabitzhak también en el día también en el día de Shabbat nosotros sabemos que nosotros comemos tres seudot tenemos tres banquetes sabáticos fundamentales el de la noche de Shabbat el del mediodía y el de la tarde el que viene después de Tfilat Minjah y que se suele prolongar hasta que Shabbat termina y aún hacia dentro de la noche y hay una cuarta seudah que no la vamos a estudiar en nuestro Zohar de hoy pero que hemos hablado de ella en otro Shiburim de Sefer Azohar Rabi Shimbom Bar Yochai era muy celoso de esta cuarta seudah también que ya se hace una vez entrada la noche y es la cuarta seudah de Shabbat la seudah de David HaMelech la seudah que se hace para atraer la geulah de Mashiach Ben David entonces dice Rabi Yehudah también dentro del Shabbat hay que asegurarse de tener una mesa festiva y Rabi Yehudah Amar y dijo Rabi Yehudah hay que deleitarse en el día de Shabbat y el verbo deleitarse aquí es absolutamente clave este verbo deleitarse quiere decir todo lo que dijimos durante 3-4 minutos de corrido recién lo que es imprescindible es que sepamos deleitarnos con la consagración del Shabbat y comer tres banquetes en el Shabbat y aún si uno no está hambriento si uno caramba uno comió a mediodía un señor Chult un señor Jamin una seudah importante y pesada y pasaron 3-4 horas sobre todo en invierno que Shabbat termina temprano y ya hay que disfrutar de un banquete nuevamente y esforzarse por ser capaz de deleitarse en ese alimento que es alimento para el alma y alimento consagrado para abrir los canales de brajá en el mundo superior para que dice Rabí Yehudá que hay que hacer 3 banquetes para que ese día haya saciedad y deleite en el mundo en ese día por doquier para que precisamente en el día en que tiene que despertar la brajá para toda la semana que sigue haya saciedad y deleite en este mundo Rabí Abba Amar Rabí Abba toma la posta y sigue adelante y dice que para poder prolongar y atraer brajot hacia esos días profanos del mundo superior que son los que reciben bendición de nuestro Shabbat de Yom Hazé y este día de Shabbat Malerro Shosh el Zair Ampin Mital este día del mundo superior es el que llena la cabeza del Zair Ampin la cabeza del la cabeza de lo que es el polo masculino si nosotros somos el polo femenino la cabeza de la Sefirá de Tiferet que se extiende hasta Yesod y son lo que nosotros llamamos Shamaim es nuestro cielo el nivel espiritual del cielo del firmamento por encima de nosotros ese nivel espiritual se llena de rocío y rocío es el alimento sutil que generará abundancia sobre la tierra y es el alimento que es el alimento es el elemento que cuidaba se tenía el man que aparecía en el desierto el desierto es sumamente seco el man que aparecía en el desierto para que nosotros recogiéramos estaba envuelto entre dos capas de tal entre dos capas de rocío para preservar su frescura y su humedad y el tal es a su vez agua que viene a nutrir la tierra desde lo alto y despierta realmente abajo etc ese es el simbolismo del tal entonces decimos este día de Shabbat es el que va a llenar el nivel de Zair en Pin de tal de rocío sagrado que baja que desciende desde Atika Kadisha desde el nivel más alto de todos previo al pensamiento previo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu de crear previo a la idea de la creación desde allí lo que sale de allí es lo que se convierte en este rocío que llegará al Zair en Pin y este rocío del Zair en Pin es el que va a llegar a incidir a influir a fecundar al plano de la Malhut a la Sefirah más baja de todas a nuestro mundo a nuestro mundo de la acción y con esa fecundación que va a hacer el mundo superior sobre el mundo inferior es que se va a generar la abundancia en nuestras propias vidas y esto podrá ocurrir tres veces desde que entra el Shabbat hasta que el Shabbat termina para que reciban los tres niveles cada uno de los tres el nivel el más alto de todos el nivel intermedio del Shemaim del Zair en Pin y el nivel de Malhut directamente conectado con nosotros para que cada uno de los tres en cada una de las Seudot reciba su braja de rocío desde lo alto y por ello el hombre debe aprender a deleitarse en banquetes de Shabbat tres veces cada Shabbat porque de esto porque de esto depende atención que depende de esto la fe de lo alto emuná es más que fe emuná es se acerca más a la raíz latina de fe que era fidelitas de la cual sale tanto la fe como la fidelidad entonces tenemos que emuná comparte raíz tanto con lo que tiene que ver con el lado de la fidelidad Lijot neemán ser fiel a algo como Lijot omen o oman ser el artesano el productor de algo el artista que lleva a cabo un artefacto entonces la emuná de lo alto tiene que ver con la fidelidad entre los distintos eslabones de la cadena de los mundos que llega desde lo más alto donde nace toda Brajá hasta lo más bajo donde residimos nosotros el mundo más bajo de todos y tiene que ver a su vez con la omanut con la con el trabajo artesano con el trabajo de producción del mundo que hace a Kadosh Barujud de continuo y también sucede a lo largo de la Ishtal Shalut de la de la concatenación de los distintos eslabones de la realidad que van de lo más espiritual y abstracto hasta la materia densa que guarda dentro de sí apenas esa chispa y ese hálito vital sagrado que es lo que nos mueve es lo que nos alienta de continuo y eso en cada instante y en cada instante estamos siendo vueltos a crear y en cada instante está volviendo a ser insuflado en nosotros el hálito vital y todo aquel que se abstiene de alguna de estas seudot de alguno de estos banquetes que es como si retaseara el despertar de Brajot en lo alto mezquinara lo que él puede hacer para la producción de Brajot en lo alto es por consiguiente como si produjera en vez de una Brajá un Pgam una mácula en lo alto y el castigo o sea la retribución negativa que va a recibir como reflejo de su propia de su propia acción es enorme esto se refiere a todo aquel que es consciente de lo que debe hacer en términos de aprender a deleitarse con tres seudot en el Shabbat y a través de ello producir Brajá dice el Zohar a Kadosh que quien realmente sabe eso y mezquina de ello por consiguiente esa mezquindad va a tener valor negativo simétrico al que tendría la seudá que podría haber hecho y no hizo simétrico tan positivo como podría haber sido la seudá va a ser de negativo lo que va a recibir a cambio de ello en términos de influencia desde lo alto cualidad por cualidad por consiguiente hay que preparar una buena mesa una mesa ordenada una mesa bella una mesa hermosa tres veces a lo largo del Shabbat desde que el Shabbat empieza no estará la mesa vacía ni será una mesa pobre en términos de lo que nosotros podamos esmerarnos en poner sobre ella y por supuesto que debemos esmerarnos en que cuanto haya sobre ella sea casher y en la medida de lo posible además de que sea casher que sea lo más variado posible y entonces penderá sobre él la braja todos los otros seis días de la semana que sigue a este Shabbat y esa emuná de lo alto que hemos intentado explicar tanto como fe como fidelidad de los eslabones que en que se concatena la realidad toda desde los mundos superiores hasta el mundo inferior y también en el mundo en el modo en que Kaddosh Baruj Hu va traduciendo la influencia sagrada del bien en cada mundo hasta llegar a nosotros y hasta llegar a la prosperidad tanto material como espiritual decimos que en todo esto en esta seudot de Shabbat especialmente más que en ninguna otra mitzvah está radica y depende de ellas la emuná de lo alto y quiera que sepamos despertar esa emuná de lo alto con nuestra seudot Shabbat y los otros modos de emuná de lo alto que se despiertan con cada una de las mitzvot que hacemos y especialmente con el estudio que compartimos y quiera Hashem ayudarnos a poder seguir compartiendo este estudio que intentamos hacer de Shabbat Shabbat cada día y expandirlo a otras áreas más de estudio de Torah y cada uno de nosotros contagiarlo y expandirlo y compartirlo con más gente y de Shabbat Shabbat que no falte sustento tampoco a este emprendimiento que podamos seguir adelante tanto gracias a nuestro propio estudio porque si no estudiamos quien podría enseñar tanto en términos de poder financieramente sostener este proyecto que gracias a Dios cada día cuesta más caro porque cada día cuenta con mejores herramientas y también en términos de contar con esta comunicación maravillosa que tenemos todos juntos ustedes nosotros este flujo de información estos mails que ustedes nos mandan estas cartas que nos llegan estos comentarios en los foros que hacen que sepamos que Baruj Hashem en círculos concéntricos sigue creciendo la luminosidad de este trabajo compartido sigue creciendo la comunidad de Torah sigue creciendo Lehadil Torah para agrandar agrandar cada día la influencia de la Torah sobre nuestro mundo y para hacerla más imponente y para adornarla con la belleza de que nuestras palabras puedan vestirla y que todo ello atraiga la Geulah la Geulah individual a cada uno de todos los que ponemos nuestro corazón en esto y en compartir toda esta belleza y la Geulah Kroba para todo Israel la Geulah pronta para todo el pueblo de Israel y para el mundo entero Amén Kenia y Razzon Misbra Jot para todos vosotros gracias por estar aquí y Razzon